El vocero de Franco Parisi, Patricio Meri, fue expulsado de dependencias de TVN a raíz de un incidente con periodistas. Parisi lo apartó momentáneamente de la vocería. Y ya comienza Halloween, jornada de ofertas y remates en el barrio Meix. Estaremos desde allí. Gran parte de los chilenos se preparó para salir de la ciudad y descansar. Se estima que más de un millón de personas viajan en bus desde Santiago. Y hoy nos visita la candidata a la presidencia de la República por el Partido de Igualdad, Roxana Miranda. Aquí comienza Hora 20. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Hora 20. Es una edición un poquito más cortita, pero la idea es acompañarlos igual, especial feriado, y dejarles bien informados. Hay una noticia de último minuto porque causó alarma la evacuación del mall Estación Central. Ahí puede ver usted muchísima gente en la vereda porque, claro, fueron obligados a salir del mall a raíz de este incendio que se declaró. Dicen en el patio de comidas a partir de un local de allí surgió este incendio y algunos bomberos, por ejemplo, en Twitter están hablando de incendio controlado ya a esta hora, pero que provocó bastante alarma y que es muy llamativo porque usted ve muchísima gente sobre la vereda y que tuvo que salir del mall, que estaba paseando, comprando hasta ahora, bueno, tuvo que retirarse de allí y se lo contamos a pesar de que informan que es un incendio ya controlado en el mall Estación. Y muchos ya comienzan a celebrar la llamada Noche de Halloween. Es una jornada de ofertas y de remates en el barrio Meix, en pleno centro de Santiago. El lugar que estuvo repleto de familias con sus hijos que buscaban comprar objetos decorativos, los disfraces que son importantes y obviamente los dulces para esta noche. Es la fecha del año que muchos celebran con la excusa de disfrazarse y salir a pedir dulces, sobre todo los niños. Tradición norteamericana que poco a poco se instala en nuestro país y que el mismo día de Halloween tuvo su pic de visitas en el popular barrio Meix. Todo tipo de objetos decorativos, dulces y golosinas, además de los disfraces, se adueñaron del comercio. Para mi hijo que tiene dos, va a cumplir dos años. Va a estar comprando los cachitos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Colgarlo en la casa? ¿Vas a dormir? Como están frías las noches para que estén de más abrigaditos. ¿Y justo de Halloween? Sí, pues justo de Halloween. Toda la familia preparada para la fiesta de noche de brujas. Los niños eran los más ilusionados y felices con la idea de disfrazarse para salir a pedir dulces. Ellos mismos eligieron qué ponerse. De violeta. ¿De violeta? ¿Vas a pedir dulces como violeta? Sí. De la muerte. De la mini. Oye, ¿te va a disfrazar del hombre araña? Sí, dígale. Sí. Pero no solo los más pequeños disfrutarán de la noche de Halloween. El comercio también ofrece distintos trajes para vestir a los perros de la casa, acorde a la ocasión. ¿Cuál es lo que más han llevado para las mascotas? Abejita, abejita y vampiro. Princesa de todo. Para los regalones de la casa. Solamente por ahora, 7.000 pesos, 7.000 pesos. Los Blondon Boys de Halloween. Jornada también marcada por los remates y ofertones para que no quede nada. Estamos liquidando un día. Los gorros que costaban 2.500, ahora cuesta el lucas. Tengo dulce, a lucas. Estamos rematando, chiquilla, todo barato, todo de adulto, todo de adulto. ¿A cuánto? A 6.800, lo teníamos a 10 lucas. 6.800, lo bajamos, hija. Feriado que dio pie a que miles de personas aprovecharan el día para prepararse para esta noche de Halloween. Y aunque muchos no están de acuerdo con el sentido de la celebración, otros tantos ya están fuera de sus casas a la espera de recolectar dulces y hacer lucir sus disfraces. Esa risa macabra viene bien en víspera de noche de Halloween. Vamos a ampliar esta información y vamos a ir hasta allí con Pía Álvarez, que está a cargo de una de las unidades móviles de Hora 20. ¿Cómo le va, Pía? ¿Queda gente por allí todavía, no? Sí, Patricio Muñoz nos encontró más en el barrio Meigs, porque a esta hora ya se está rematando absolutamente todo, porque algunos ya empezaron a recolectar dulces. Y de hecho, mira, Pato, te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa que te va a asustar bastante y quiero que tú la veas a continuación. Te voy a presentar a mi amigo, Yacier, que él está aquí disfrazadísimo y que está también empeñado en asustarte a ti y a todos los televidentes ahora en Hora 20. Él está disfrazadísimo. Mi amigo tiene tres años. Cuéntame, ¿de qué está disfrazado? ¿Quién te pintó la cara así? La niña. La niña. Su mamá le ayudó también. Él está disfrazado, dice, de un hombre malo, una mezcla. Está disfrazado de un hombre malo, me decía él, y también un poco una mezcla como Frankenstein. Así que él está pidiendo dulces. ¿Cómo te ha ido con pedir dulces? Bien, sí, bien, bien. Mira, acá tiene sus cositas. Acá hay otro niño también, Julito, que está disfrazado. Su mamá lo disfrazó también. Sí, también, para que estén contentos los niños. Para el día de Halloween. Para todos los niños, felicidades. Y para los papás y las mamás que se han esforzado, caleta. Y un saludo que quiere mandar mi hijo, por favor. Es la celebración de Halloween. Y claro, los disfraces son parte de los protagonistas de los niños. Aquí nos encontramos con Sergio, quien es uno de los vendedores aquí en el barrio México. Y nos va a contar un poquito cuáles son los favoritos de los niños, Sergio. Bueno, los favoritos están el chavo, están los trajes de bruja. El pirata la llevo este año. Todo lo que es pirata. Tenemos también la sirena. Los gorros de bruja. Están... Corritos de todo tipo, Pato. Por ejemplo, ¿cómo se llaman esos? Estos son los Blondon Boys de la estación. De Halloween. Blondon Boys, Pati. Para que tú sepas. Están buenos. Aquí están. Hay brujitas, aquí están todos los disfraces. A mí me encantó, por ejemplo, este de Toy Story. Aquí están los del chavo del ocho. También podemos ver las campanitas. ¿A cuántos están los Blondon Boys? Incluso el Mickey Mouse. ¿A cuántos están los Blondon Boys? Me pregunta Paticio Muñoz. Esos estaban a 10.000 y ahora están a 7.000. ¡Oh! Pato, todo se está rematando porque ya queda muy poquito para que comience la noche de Halloween. Y, por ejemplo, los disfraces estaban a 7.000. Ahora están casi todos a 5.000. Algunos también estaban a 9.000. Los disfraces de adultos están completamente agotados y también hay muchos adornos. Se llevaron incluso, me cuenta Sergio, aquí hasta el disfraz que él tenía puesto para vender. A ver, Mace, lo decíamos ya, algunos locales están cerrados, pero otros siguen abiertos para liquidar todo, por supuesto, porque ya se acaba esta noche de Halloween. Estamos viendo también, por ejemplo, mira, él me quiere mostrar. ¿De qué se trata esto? Cuéntame. Este uno lo coloca en la noche y se empieza a iluminar entero, como tipo disco, cosas así. Ah, tipo disco, baile. Claro, ahí para que se entusiasmen los niños, ahí se pongan a bailar. Mira cómo mueve el esqueleto. Pero también decorar, por supuesto, las casas. Es una ocasión especial. Algunos no están de acuerdo en celebrar Halloween, pero en realidad no tienen nada de malo si no piensan que es una celebración familiar. Claro, es para que lo pasen bien, porque ustedes se juntan en la casa, en mi casa se van a juntar varios niños. Y las escobitas también, hay unas escobas para todos que también están aquí liquidándolas. Pero vuelan, ¿o no? No, mi hermano hay para que las... No vuelan, pero dicen que son para las suegras. ¿Cómo es la historia? Aquí me va a contar el caballero. ¿Cuál es la historia? Es muy simpático, me gusta que la gente se ría y la pase bien. Chiquillos, el taxi para la suegra, me van quedando poquitos. Sí, bueno. ¿Cuánto y a cuatro? A mil, a mil, yo me quedo un poquito el taxi para la suegra. Están rematando también la escoba, Patricio. Mira, tenemos a las perujitas aquí que están asustando. Los niños, por supuesto, están todos instalados aquí con nosotros, acompañándonos en Hora 20 y viendo también parte de los disfraces. Pato, yo te voy a poder llevar quizá algún gorrito, no sé qué te tinca. Si tú te falta algo a tu hijo, me avisas, Pato, y te lo llevo directamente desde acá al estudio para la celebración de la noche de Halloween. Le voy a avisar por interno que quiero, pero ya elegí. Ya. Muchas gracias, Pía Álvarez. Ok, nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien. Ahí está Pía Álvarez en Meigs. Se estaban rematando y había cosas que habían bajado harto de precios. Hay gente que está buscando todavía un buen disfraz o unos dulces para darle a los niños que le van a ir a tocar la puerta esta noche. Último fin de semana largo del año y gran parte de los chilenos se preparó para salir de la ciudad y descansar. Hay una estimación, habla de más de un millón de personas que van a viajar en bus desde Santiago a los distintos destinos del país. Los terminales de buses estuvieron en constante movimiento con mucha gente tratando de conseguir pasajes a última hora. Comenzó el fin de semana largo y muchos optaron por armar sus maletas y salir de Santiago a distintos puntos del país. Hecho que se refleja en la gran congestión de personas en los terminales de buses que marcaron el inicio del feriado. Se estima que 450.000 vehículos salgan de la capital y un millón 400.000 personas que dejarían la región metropolitana durante el feriado. Gran parte lo hace por medio de los buses. Los más precavidos compraron sus boletos con anterioridad y se fueron a descansar. Otros, en cambio, van a tener que armarse de paciencia. No lo encontré hoy, mañana y pasado, así que no voy a poder viajar al sur. ¿A dónde querías ir? A Temuco. ¿Para Temuco ya no queda nada? No, nada, están todos agotados. Muy, muy, muy mal. ¿A dónde viajas? Curicó. Está muy caro. ¿Y no ha encontrado? No, no lo hemos encontrado, hemos buscado, no hay pasaje. No, no hay. ¿Está agotado? Sí. ¿A dónde va? A Linares. Está en cuarto para las once de la noche. ¿No tiene que esperar? Hay que esperarnos. Sí, lleva a las once en cuarto. O sea, sí, a las once en cuarto. No, pero viajas a la noche. Sí. ¿Lo encontraste para ahora? No, no hay para ahora, pero igual me sirve. Todo agotado, hasta la noche. ¿Y vino hoy día a comprarlo? Sí, porque yo pensé que hasta ahora no iba a haber tanta demanda. Fueron muchos los que llegaron este mismo jueves a comprar sus boletos. Equipaje en mano y larga espera por delante, porque para varios destinos, sobre todo al sur del país, no quedaba nada. Pusieron adicionales. Los adicionales ya se completaron todo y ya la gente está viajando mañana en la mañana. O sea, para hoy nada. Solamente queda en la noche, pero salones camas, camas premios. Como a las 10 de la mañana ya está todo agotado lo que es el día de hoy. ¿Para qué destinos principalmente? Lo más frecuente de nosotros, lo que es Talca, Parral, Cauquenes, Quiribu, Coalemos, todo el centro sur. Aquí siempre hay oferta, pero hay que comprar lo anticipado. En cuanto a los pasajes, quienes compraron de forma anticipada consiguieron promociones en sus boletos. Los de última hora, en general, estaban más caros, como es habitual en estas fechas. San Fernando, pero no están caros. Está mal hecho el sistema. Igual han subido, pero poco igual. No han subido mucho en comparación a otras veces. ¿Para dónde vas? Para Curicó. Generalmente son 4.000 pesos de aquí en Ancagua, nos cobraron 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Está bien? Panorama que se repite todos los años en cuanto a éxodos masivos, mayor demanda de buses interurbanos y gente que se queda a la espera de conseguir un pasaje. En tanto, las fiscalizaciones en los distintos terminales y carreteras aumentarán en un 10% y se extenderán durante todo el fin de semana largo. Una de las cosas que ha sucedido históricamente en estos fines de semana largo es que se ha prestado para que las empresas de buses abusen descaradamente con el alza de los precios. Le vamos a preguntar a Pancho Sanfurgo, in situ, en el terminal de buses. Nos va a contar encuestas en el terminal Alameda, Pancho, ¿no? Sí. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Estamos en el terminal Sur y lo que tú decías es verdad porque algo que complicó mucho a los viajeros es que los precios subieron, pero fíjate que mientras vamos viendo... Ah, voy a hacer una acotación. Está de verdad paradisíaco el terminal a esta hora. Pensa ser un fin de semana largo. Hay muy poca gente, está muy tranquilo, está muy agradable. Y bueno, lo que te decía es que el alza de precios se dio principalmente ayer. El día de ayer, que fue el día en que la mayor cantidad de gente salió, los precios eran bastante, bastante elevados. Destinos, por ejemplo, como Osorno, que cuestan normalmente entre los 12 y los 15 mil pesos, como ya estaba todo vendido, se podían encontrar incluso hasta sobre los 30 mil pesos. Por lo tanto, era una diferencia bastante considerable. A Concepción, por ejemplo, que los pasajes cuestan 10 o 12 mil pesos sobre los 20 mil. Ahora, está bastante tranquilo. Mucha gente, eso sí, tuvo que obligatoriamente trabajar este día jueves. Por lo tanto, hay quienes todavía están saliendo rezagados. Por eso el terminal está tranquilo en todo caso, porque la mayor cantidad de gente salió ayer. Hay una campaña ya que se hizo de fiscalización y de trabajo con la gente que llama a ser responsables y a utilizar el cinturón de seguridad. La campaña Abrochate y Sálvate, que en el fondo llama también a la responsabilidad del propio viajero a utilizar, a motivarse él mismo a utilizar el cinturón y no esperar que venga alguien y le diga Señor, póngase el cinturón, porque las probabilidades de muerte de una persona que sale eyectada en un choque son mucho mayores versus la persona que estaba con su cinturón. Así que es también el llamado a ser responsable a la hora de viajar y tomar todas las consideraciones. Si hay un bus que no tiene el cinturón, bueno, entonces denunciarlo, hacer el llamado para que esto se vaya regularizando. Eso es lo que tenemos acá en el Terminal Sur. Tranquilo por ahora, todo tranquilo. Vamos a esperar a ver si más tarde llega un chocloncito un poco mayor de gente. Perfecto, Pancho Sanfurgo. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, chau, chau. Son buenas noticias para la gente que piensa viajar ahora, que está por ir al terminal y va a pillar un terminal que está mucho menos colapsado que temprano por la mañana. Vamos a compartir con ustedes lo que están diciéndonos en arroba ahora 20 la red, nuestra cuenta de Twitter, además de las declaraciones de amor que son miles, a pía Álvarez, me cuesta encontrar otros que no hablen de eso. Por ejemplo, Carla Miranda dice, celebraciones fin de semana largo en Talcahuano, trabajadores de Asmar en huelga, dice. Y los medios de comunicación se hacen los locos. Hola, mi partner. La gente no sabe el CIC de la celebración. Tiempo atrás sacrificaban a niños por eso. Dice alguien, están conversando, dos tuiteros, respecto de Halloween que no les gusta, para nada. Sofía Cervé dice, agarramos todas las bolas, dice, celebraciones que ni entendemos. Mario Aníbal Reyes, lo único que deja el imperialismo es el consumo. E insisto, muchísimos piropos para Pía Álvarez que estaba ahí en la unidad móvil. Me parece que está temblando en este minuto. Estamos sintiendo un movimiento telúrico no tan fuerte. Sí, se está moviendo ligeramente el piso aquí en el set de hora 20. Estamos viendo algunas calles de Santiago. Ya le vamos a contar, si es que usted también lo percibió, de la intensidad. Pero conserve la calma que en ningún caso es un movimiento telúrico fuerte realmente como para provocar daños, destrozos o algo más. Si se movieron los focos, le quiero contar aquí. Ahí está viendo uno, ¿eh? Todavía se mueve algo de la iluminación del set de hora 20 a raíz de este movimiento telúrico. 20.06, el momento preciso del temblor aquí en la región metropolitana. Ya le contaremos algún detalle más, dónde también se sintió el epicentro, la intensidad. En fin, vamos a averiguar para informarle de buena manera ya con información un poquito más consolidada. Es que se acaba de sentir, fue recién este movimiento telúrico que se percibió aquí en Santiago. Le proponemos hacer una pequeña pausa y ya seguimos haciendo hora 20 aquí en la red. 20.11, absolutamente en vivo, haciendo hora 20 aquí en la red. Sentimos un temblor en la zona central. Por lo que nos cuentan ustedes en Twitter, aprovecho de invitarles a arroba hora 20 la red para que nos cuenten de su percepción del temblor. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿En tu ciudad se sintió? ¿Fue fuerte? ¿Alcanzó a temorizar? ¿Qué hizo? ¿Votó objetos? Nos cuentan que se ha sentido en Coquimbo. Hemos recibido tweets de La Serena, donde lo sintieron bastante fuerte. Se percibió en Valparaíso. Hay Twitter de gente de Quilpue. Sandro Echeverría escribe y dice, sí, muy largo. Dice, en hora 20 estaba en vivo cuando empezó a temblar. Dice mi curicó, que dice, ¿por qué no siento los temblores? Tal vez hacia el sur, este particularmente, no se percibió mucho. Paula Olleva dice, alguien que tuvo miedo con el temblor porque fueron a comerciales. Dice, no, está bauteado ir a comerciales, Paula. En fin, hágalo usted también a arroba hora 20 en la red, nuestra cuenta de Twitter y nos cuenta dónde sintió el temblor, qué tal estuvo. Ya le vamos a entregar información. Ojo, hay información circulando, pero no es oficial, no viene de sismología, no está consolidada y por eso, en vez de dar un dato falso, espérenos unos minutos y se lo contamos mejor de manera oficial. Y vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que, por ahora, Patricio Meri pasa a ser ex jefe de comunicaciones del candidato presidencial Franco Parisi. Ayer tuvo un altercado en dependencias de Televisión Nacional mientras se realizaba este debate de Anatel. Fue un altercado con dos periodistas que le terminó costando, por ahora, el puesto de vocero de Franco Parisi. La noche se debía enfocar en nueve personas. Los candidatos a la presidencia y sus propuestas en temas de economía y educación. Sin embargo, fue otro quien se robó la película. Se trata de Patricio Meri, el asesor y vocero del candidato independiente Franco Parisi. Molesto, según dijo, por una publicación del diario La Tercera fue e increpó a la periodista de este medio que cubría el debate. Luego fue un periodista de radio Bio Bio, quien le llamó la atención y Meri nuevamente reaccionó, empujando al reportero debiendo ser escoltado fuera del recinto por los guardias. Quiero hablar con los medios tranquilos. Si me están sacando, me están sacando. Sí, no, me pasó con el estado de salud. Franco está en excelente estado de salud. Franco está en excelente estado de salud. Yo entré en comerciales a hablar con Franco. Mira, 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 suéltalo, suéltame. La nota en cuestión fue publicada por la periodista Lorena Ferraro y hablaba sobre una supuesta baja de presión de Parisi que le causaba las evidentes molestias en su ojo izquierdo. Meri le exigió a la periodista retirar la publicación en la web, acusando una conspiración mediática en contra de su candidato. El periodista de la radio Bio Bio, Néstor Aburto, solicitó al vocero desmentir entonces lo publicado, también de manera formal, ganándose el empujón. Sin embargo, Meri asegura no haber agredido a nadie. Hablamos visto ningún médico, ninguno, ningún médico. Y la gente de la tercera está mintiendo. Ustedes están armando shows falsos para perjudicarnos en el debate. Yo entré a hablar con Franco en comerciales y están en excelente estado de salud. Ustedes están mintiendo. Tú, Lorena, estás mintiendo de la tercera copesa. Una vez más, una operación en nuestra contra. El debate siguió su curso sin entorpecerse por los hechos. Sin embargo, el candidato Parisi fue puesto sobre aviso de lo ocurrido y aseguró ante los medios que removería a Meri de las vocerías de su campaña y pidió disculpas a los afectados. Parisi aseguró que ningún tipo de violencia y actos indisciplinados serán aceptados en su campaña. Y lo de Meri no es la excepción. En definitiva, fue el propio Franco Parisi quien desmintió la versión del diario que atribuía a los problemas en su ojo a una baja de presión, aclarando que la incomodidad se debía al uso de gotas oculares justo antes del debate. Claro, precisamente ese punto de ver cómo Franco tenía el párpado ligeramente caído le llamaba la atención no solo a los televidentes, sino que a la gente de prensa que estaba ahí en el debate y que empezó a realizar las averiguaciones. Y efectivamente hay gente que se encargó de informar que se le había ofrecido una atención médica. Lo que gatilla la discusión es si la recibió o no. Como esta periodista de La Tercera, Lorena Ferraro, tuiteó que si la había recibido, este señor vocero de Franco Parisi se indignó, las emprendió contra ella, luego empujó a un periodista de Bio Bio, de acuerdo a lo que comentaban los testigos allí, y es por eso que tiene que ser retirado del lugar. Luego Franco Parisi pidió las disculpas por el exagrupto y además señaló que por lo menos y por ahora como vocero Patricio Meri nos sigue. En el comando está, como asesor de Franco Parisi está, pero como vocero público dejó de trabajar a lo menos desde ayer y hasta ahora. Y como queremos saber algo más de lo que sucedió en el debate de ayer y lo queremos comentar con uno de los candidatos presidenciales, es que está aquí Roxana Miranda, que es candidata por el partido Igualdad. Roxana, gracias por venir ahora. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. ¿Cómo sintió usted y cómo evalúa usted, después de haber pasado dos días por este formato de debate, su participación allí? ¿A usted le gustó o se sintió que sirvió para poner algunas cosas en la mesa, algunas cosas relevantes de cara a la elección? Sí, muchísimo. A pesar que no estábamos de acuerdo con este formato, porque era un tiempo muy estrecho y que no te permiten desarrollar ideas, pero tuvimos la habilidad de instalar los temas que de verdad a nosotros nos interesaban y nos dimos cuenta que no eran temas solamente que nos interesaban a nosotros, sino que eran temas que efectivamente la ciudadanía estaba pidiendo que temas reales que se tocaran ahí y eso fue completamente conforme con el trabajo que se hizo. Una de las cosas que la gente más celebra de lo que hizo Roxana Miranda en el debate es, por ejemplo, cuando interpela a los candidatos y se encarga de demostrar que como vive el pueblo chileno no tienen mucha idea. Por ejemplo, se mostraba el momento en que le preguntó usted a ellos si sabían cómo era la tarjeta que entregaban en los consultorios. Hablaban de consultorios y usted le decía no, se atienden en clínica y no saben cómo es en los consultorios. ¿Esas cosas le surgieron espontáneas allí o de alguna manera habían hablado de que esa era una debilidad de los otros candidatos? No, son cosas que van saliendo al calor de que uno los va escuchando y uno ve con la patudez que se atreven a hablar de nosotros y que van a mejorar y llegan con estos programas pero que son verdaderos ofertones verdaderos moles, llamamos nosotros donde ofrecen 100 millones por aquí 10 luquitas por acá y van ofreciendo esa típica política que ellos han desarrollado por siempre y es precisamente donde esa no son los programas que queremos nosotros rescatar esos no son programas esos son ofertones para nosotros y por eso es que generó tanta simpatía y nuestro discurso o nuestras palabras calaron profundamente en la base social. Roxana, quiero invitarle a usted y a quienes están viendo el programa hora 20 a que veamos un pequeño extracto de lo que pasó allí en el debate cosas que se dijeron porque nos van a dar pie además para seguir comentando Bueno, veámosle Pasadas las dos y media de la noche de este miércoles finalizó la segunda jornada del debate presidencial organizado por Anatel Los nueve candidatos plantearon sus posturas sobre educación y economía pero otros tópicos más puntuales también fueron abordados como el aborto los inmigrantes o el Transantiago algunos aprovecharon de diferenciarse con sus competidores aunque hubo poco espacio para réplicas la candidata de la alianza Evelyn Matei se defendió de las malas cifras que la encuesta CEP arrojó esta semana y asegura que no son reales y nunca han sabido descifrar a su sector sobre la misma respuesta aseguró que Augusto Pinochet no fue un gobernante democrático aunque sí hizo cosas importantes el tema es que la encuesta es muy mala nos da generalmente 8 a 10 puntos por lo menos menos a nuestro sector con eso llega a 20 otras encuestas que nosotros tenemos muestran que sí habría una segunda vuelta por lo tanto en general yo no le creo a esa encuesta en lo que concierne a su poder predictivo con nuestro sector claramente no fue un gobernante democrático que hizo algunas cosas muy buenas evitó por ejemplo la guerra con Argentina y creo que fue él el que la evitó y otras cosas horrorosas como el tema de los derechos humanos por su parte Bachelet una vez más se vio enfrentada a las preguntas sobre el 27F aunque nuevamente evitó dar una respuesta y aseguró que se hizo lo humanamente posible en cuanto a la educación aseguró que quienes deben seleccionar son los padres no los establecimientos educacionales y dijo aún no saber si incluirá o no al partido comunista en un eventual gabinete hicimos todo lo humanamente posible con la información escasísima que teníamos en ese momento yo lo que he dicho y no voy a decir más por lo siguiente porque hoy día hay un juicio hoy día la justicia está mirando y tomando y tomando decisiones y yo no quiero que con mis palabras pueda interferir en ninguna dirección lo que la justicia decida finalmente yo creo que quienes tienen que seleccionar son los padres el modelo educativo ellos quieren que sus hijos sean educados ¿y qué pasa en un establecimiento donde hay más postulantes que vacantes? yo espero que haya todos los liceos y todas las escuelas sean de excelencia por lo tanto la gente va a querer postular a muchas posibilidades va a tener muchas opciones yo no le he dado ni un segundo a pensar quién podría ser en un nuevo gabinete y le voy a decir ¿por qué? porque yo estoy dedicada a recorrer el país si yo gano en primera vuelta o en segunda vuelta ahí será el momento de definir ¿qué es lo que quiero? los mejores la candidata del partido igualdad Roxana Miranda por su parte atacó los dichos de algunos de sus contrincantes y aseguró que este país lo que necesita son sueldos dignos y enfrentar la injusticia social que aún persiste señor Parisi no queremos Porcho señora Bachelet no queremos bonos señora Beli Matei no queremos más represión ¿saben lo que queremos? que nos paguen sueldos dignos que nos permita llegar a fin de mes eso es lo que nosotros necesitamos queremos justicia social para miles de chilenos queremos ser felices es mucho pedir y ustedes han encargado de hacernos infeliz la vida mía de mi abuelo y de mi hijo hoy día y de mi nieto no nacido ustedes se están encargando de hacernos infelices a toda esta sociedad por su parte Marco Enrique Sominami criticó a Bachelet por rodearse de gente que no permite que mejore la salud ni la educación y que son precisamente ellos quienes hacen poco factible que las propuestas de la candidata salgan a flote mientras que Franco Parisi aseguró que este país necesita volver a soñar y respondió por qué había optado por terminar sus estudios en la escuela militar en el año 85 usted eligió rodearse Michel de políticos que se oponen a la educación pública gratuita lo leímos hoy día en el diario de políticos que se oponen al matrimonio igualitario de políticos que bloquean un fondo único de salud y la competencia en estos próximos días trata de esto no trata de la genuina simpatía que nos podamos tener o que yo le tengo al menú a usted se trata del proyecto de sociedad por tradición familiar mi papá sí lo hizo mi hermano sí lo hizo y fue una formación republicana y yo quería tener una perdón republicana en esos años 84, 85 sí pero hay que entender que la escuela militar en ese periodo nunca nadie me habló de política nunca así concluyó el último debate en que los nueve candidatos se vieron las caras previo al 17 de noviembre en que serán los chilenos que le decidan quién será el próximo presidente o presidenta de la república estamos conversando con Roxana Miranda y vamos a hablar más de este tema del debate solo déjeme cerrar una información que le prometimos cuando estuviera consolidada el centro sismológico de la universidad de Chile es quien entrega la información oficial de los temblores pues bien horario 20 con 03 epicentro a 67 kilómetros al suroeste de la serena para que se hagan una idea por ahí por Tongoy si es que usted conoce el litoral de esa zona profundidad poquísima por eso se sintió fuerte 7 kilómetros no más de profundidad y la intensidad 6,4 grados en la escala de Richter por eso se sintió tan fuerte para la gente que lo comenta en la serena y Coquimbo luego con un poquito menor de fuerza en la región de Valparaíso un saludo para todos ellos para los que pudieron haberse asustado un temblor bastante fuerte que también se percibió aquí en la región metropolitana hecho ese paréntesis Roxana yo quería preguntarle donde se pone el acento que se lo hemos preguntado a otros candidatos cuando queda tan poco solo quedan 3 semanas a quien se apela en este minuto para buscar la mayor cantidad de votos posibles no apelamos a la confianza de la gente somos nosotros hoy día los protagonistas de cambiar esta sociedad injusta y desigual que tenemos nosotros confiamos y creemos en la sociedad del buen vivir y para esa sociedad están convocando a los mejores hijas e hijas de este pueblo de corazones grandes de espíritus nobles que quieran cambiar esta sociedad con unidad de clase solo nos vamos a poder eso significa que necesitamos de otras organizaciones sociales y políticas que apoyen un proceso de cambios radicales como es cambiar esta constitución en un proceso soberano yo escuchaba en el debate y me sorprendía mucho cuando hay ambigüedad hablan de asamblea constituyente pero no sabemos cómo y empiezan así que es lo típico que hacen nosotros tenemos la claridad y lo hemos dicho asamblea constituyente y social con empoderamiento a la gente con la participación soberana hasta el último vecino de Chile si no lo hacemos así lamentablemente nos vamos a quejar 30 años más de no haber tenido la valentía de haber hecho lo que estamos presentando hoy día con atrevimiento Roxana no sé si en esa idea de la asamblea constituyente se anticipó a la siguiente pregunta pero yo quería sin que esta pregunta esté contaminada por lo que digan las encuestas los estudios que ya sabemos que algunos se equivocan y bastante yo quiero ponerla en dos escenarios hipotéticos el primero es si usted ganara la elección si usted en marzo fuera la presidenta de Chile ¿cuál sería para usted su primer proyecto de ley su primera iniciativa su primera decisión grande para el futuro de Chile? Lo hemos pensado y diseñado en dos patitas una que es el llamado inmediatamente a ocupar las facultades que el presidente tiene y una de las facultades la más importante es convocar inmediatamente al cambio constitucional y lo otro es simplemente con decretos como lo han hecho hasta ahora con decretos ir resolviendo paulatinamente y gradualmente las problemáticas que tenemos ahora prioritarias hay muchas demandas prioritarias que se pueden resolver simplemente con un decreto con donación de deuda a todos los deudores habitacionales a nivel nacional a todas esas familias que están estafadas hoy día por crédito hipotecario y que están en riesgo remate con donación automática inmediatamente recuperar toda esa universidad que hoy día el Estado no quiere hacer las partes y ocupar las atribuciones que el presidente tiene de recuperar toda esa universidad y garantizar la educación gratuita y calidad pública para todos los estudiantes desde ese momento tú lo puedes hacer inmediatamente garantizar la educación son cosas simples y el segundo escenario hipotético en el que la quiero poner es si usted pierde la elección si usted no gana ¿qué va a hacer usted primero con la gente que ha solidarizado y ha seguido su movimiento en segunda vuelta? ¿usted va a dar una instrucción o una sugerencia de por quién votar en segunda vuelta? y segundo ¿hacia dónde continúa este movimiento? porque usted ha encarnado una serie de necesidades de mucha gente que ve en usted una líder entonces esto si usted pierde ¿esto se termina? ¿qué hacemos en segunda vuelta? ¿y qué pasa adelante con el movimiento con el partido de igualdad? ya si nosotros no llegamos a segunda vuelta porque una es ganar y la otra es la posibilidad de segunda vuelta y la otra simplemente no llegar a ninguna de las dos en esa eventualidad que nosotros no lleguemos a ninguna de las dos nosotros ya hicimos y lo hemos dicho la postura que nosotros tenemos nosotros el llamado que vamos a hacer ese día que la gente no vaya a votar si esta gente va a estar en segunda vuelta el duopolio político que la gente no vaya a votar y si aún así el vecino quiere ir a votar nosotros le decimos vaya anule su voto y marque AC igual en el voto dése la oportunidad de marcar asamblea constituyente en ese voto pero que no entregue su decisión a los mismos que han hecho el negocio mira nosotros tenemos un pacto que se llama Nueva Constitución para Chile que está reflejado solo en la lista H y estamos convocando a nuestra gente a que apoye todos esos candidatos para poder sacar estas dinastías y después de eso porque ahí va a haber gente que va a estar trabajando en este proyecto que quede si no en la presidencial bueno quedarán senadores y diputados que tenemos en todos los distritos gente del partido de igualdad de la lista H y ahí vamos a seguir trabajando a mí me van a encontrar en las calles organizando a la gente pero no para colchón de votos organizando para crear poder popular para seguir cambiando la sociedad injusta haciendo asambleas populares iniciando el proceso constituyente si la asamblea constituyente la vamos a hacer sí o sí seamos gobierno o no seamos gobierno nosotros el proceso lo vamos a iniciar igual de ir empoderando a las distintas regiones reuniéndonos con sindicatos con organizaciones con la gente del mar que ellos son los convocados a ir elaborando y haciendo nuestra propia historia en el sentido de que ¿quiénes son los preparados para hacer las leyes de la pesca? la gente del mar ¿quiénes son los convocados y los preparados para hacer la ley de salud? la gente de salud y eso es simple Roxana yo quería invitarla a ver con nosotros un compacto de esto es una polémica en la que Roxana Miranda no tuvo absolutamente nada que ver ella no abrió su boca la llevaron allí este cineasta llamado Nicolás López con un Twitter que aquí cada uno tiene que hacerse cargo de sus dichos a mí personalmente me parece un Twitter particularmente desafortunado no me parece un Twitter gracioso además no entiendo que sea humor como él lo describe él básicamente escribió algo así como decir ¿cuánto me cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo de mi casa? lo escribió en su cuenta de Twitter hizo otro chiste que tenía que ver con niños con síndrome de Down que fue bien poco feliz y a propósito de eso vino a dar sus explicaciones a vigilantes yo creo que lo podamos mirar y lo podamos comentar luego esto nace cuando yo estoy viendo el debate y en un minuto Roxana con la que yo no tengo nada en contra de hecho si uno ve mi cuenta en Twitter hablé igual de Matei a quien sí personalmente desprecio que no es mi caso con Roxana que hecho a mí me pareció de partida lo más interesante del debate pero no puedo ponerme como el panchante de la herida sino básicamente que en un minuto ella dice que a mí me dio muchas gracias que ya estaba cansada de limpiar las mansiones que se tenía que ir la nueva pillería etcétera entonces a partir de ahí yo hago este tuiteo que en ese momento me pareció extremadamente gracioso ok error un idiota lo que sea pero ese es el contexto ¿qué pasa después que es lo divertido? después esto se interpreta por los medios y pone debido al aspecto físico de Roxana Nicolás López dice lo siguiente entonces ahí es donde ya se encargan los medios de poner palabras en mí que no tenían nada que ver y donde yo le estaba dando de igual a los que me parecían interesantes como comento la actualidad o lo que sea si yo a ella personalmente le hice pasar un mal rato por esto que de verdad perdón que no es la intención qué humor bueno él da sus explicaciones allí pide perdón y al parecer fue un chiste bien mal presentado si es que le creemos que esa es su intención lo hizo bastante mal ¿con qué sensación se quedó usted después de oírlo? primero él no me ofendió a mí él ofendió a miles de mujeres que hacen el aseo todos los días que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a las cóndalas de esa a limpiar casas de los ricos a esa gente ofendió yo lo que rescato de lo que él hizo es que él dice cuánto me cobraría por hacerme el aseo ojalá los empresarios preguntaran a los trabajadores cuánto nos cobran ustedes por hacer el trabajo que desarrollamos si fuese así tendríamos bueno sueldos más decentes si tuviera que rescatar si tuviera que rescatar algo de eso yo de verdad que lo encontré desafortunado a su parte a mí no me ofendió él ofendió a miles de mujeres y si él quiere que yo le haga el aseo bueno pagará lo que corresponde por hacer el aseo en su casa en uno de los trabajos más dignos que existe es el trabajo que hoy día se considera en muchos países de esclavitud aquí hay un convenio que lamentablemente aquí no se ha ratificado por Chile que es el 189 que se refiere a que ese trabajo que es uno de los más importantes que en el fondo permite que esta gente se desarrolle en plenitud y son bueno son empresarios y pueden trabajar tranquilamente porque somos nosotros las que les cuidamos sus hijos y les limpiamos sus casas ese trabajo que es tan importante que la desarrollan muchas vecinas mías es mal pagado son maltratadas y en algunos países incluso de esclavitud hay un ese convenio esperamos que que acá se considere donde ese trabajo tiene que estar considerado con las mismas reglas de cualquier trabajo con imposiciones con días de descanso y bueno y si no cumple también tiene que ser penalizado el patrón en este caso me parece muy claro miren le agradezco porque por lo menos nos permitió instalar ese tema en el tapete así que eso se lo agradezco y si quiere contratarme no tengo ningún problema porque es un trabajo tan digno como cualquiera quiero agradecerle que haya venido al estudio ahora 20 Roxana Miranda y que le vaya muy bien y que el pueblo manden me parece muy bien gracias nosotros le proponemos hacer una pequeña pausa ya seguimos aquí en hora 20 estamos haciendo esta edición especial de hora 20 de la red con ustedes por cierto en la roba hora 20 la red nuestra cuenta de twitter vamos a ver que han estado escribiendo reaccionan básicamente a la entrevista reciente con Roxana Miranda Rodrigo dice es excepcional el manejo de los medios de roba roxana es pueblo mis respetos dice Carmen Garay dice señora Miranda mujer digna y con principios no se rebajó a la altura de este director que no le ha ganado a nadie fuerza dice Alejandra Ríos y si quiere contratarme ni un problema un trabajo tan digno como cualquiera lo escribe entre comillas porque es una cita de lo dicho aquí por Roxana Miranda en respuesta a un twitter de el cineasta Nicolás López chorero 100% dice Roxana Miranda al gobierno le tengo fe y si la caga dice él prefiero que lo haga alguien con buenas intenciones siguen escribiendo Don Gato dice aprende de la honestidad le escribe arroba Nicolás López aprende de la honestidad y humildad de la respuesta de Roxana Miranda con clase se nace no se compra síndrome de Tourette dice que es generosa esa arroba Roxana es pueblo le dio clases de buena educación a Nicolás López y no le cobró ni un peso vamos a reiterar la información que está entregando el servicio sismológico de Chile por si sintió el temblor a las 20.03 en la zona centro-norte del país epicentro ubicado a 67 kilómetros al suroeste de La Serena esto es aproximadamente en Tongoy para que tenga una idea 7 kilómetros de profundidad 6,4 en la escala de Richter de intensidad por eso se les movió el piso y harto a la gente de la región de Coquimbo lo sintieron también en Valparaíso en otras zonas de la quinta región y también aquí en la región metropolitana le estamos poniendo punto final a esta dirección de hora 20 espero que sea un excelente fin de semana el que ya están viviendo con descanso recuerden que mañana hay hora 20 10 para las 8 de la noche mientras dure la franja estará Beatriz Sánchez que ayer estuvo impecable en ese debate de Anatel haciendo hora 20 mañana con ustedes recuerden que viene la franja y nada que descansen que tengamos un excelente fin de semana chau 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 Chau